Es uno de los capítulos más controvertidos que podremos desarrollar en Mentiras Verdaderas en torno a una noticia que salió a la luz esta semana. Hace exactos dos días se empezó a titular en diversos medios alrededor del mundo cosas como esta. La verdad está ahí afuera. La CIA publica cientos de documentos sobre objetos voladores. La mayoría de documentos que contienen imágenes de los años 40 y 50 del siglo pasado y que pertenecen al archivo digital de la agencia. Con esto nos preguntamos ¿por qué los gobiernos se han dedicado sistemáticamente a negar contacto extraterrestre? ¿Por qué los archivos no se han dado a la luz? ¿Por qué las explicaciones han sido poco claras? ¿Es que acaso como sociedad no estamos preparados para una noticia de esta magnitud? Tenemos una nota que resume parte de esta historia y entramos, como lo dije, en uno de los temas más controvertidos de la ufología moderna. Pongan atención. Las teorías de conspiración del ocultamiento extraterrestre argumentan que la verdadera evidencia de los objetos voladores no identificados como visitantes extraterrestres están siendo reprimidas por diversos gobiernos de todo el mundo. Las distintas ideas presentes en la llamada teoría de la conspiración del ocultamiento extraterrestre han prosperado en la web, en multitud de foros y páginas que han creado un nuevo movimiento o corriente de pensamiento conocido como New Age. Los defensores de este movimiento se manifiestan a favor de la desclasificación de archivos por parte de los gobiernos, a los cuales culpan de ocultar información extraterrestre. Los gobiernos se han dedicado a negar todo tipo de evidencia extraterrestre. ¿Tienen estos contacto con alienígenas? ¿Está la humanidad preparada para el contacto extraterrestre? ¿Existe una conspiración para ocultar la existencia de los extraterrestres? ¿Tienen los gobiernos contacto con alienígenas en la pregunta que intentaremos responder esta noche de mentiras verdaderas? Cristian Contreras Radovich, efectivamente nos apasiona la ufología, nos apasiona los avistamientos de ovni, lo hemos visto varias veces acá en el programa, algunos archivos que son engañosos, que son poco claros, otros que parecen ser muy inquietantes, lo concreto es que esta noticia empieza a borrar de un paraguazo un paño oculto, ¿no? Durante tantas décadas. Desde 1947, cuando comienza la ufología moderna con el incidente de Roosevelt, en Nuevo México, Estados Unidos, cuando cae una nave extraterrestre ahí, desde ese momento comenzó realmente lo que tú dijiste, una conspiración para silenciar todo esto por parte del gobierno de Estados Unidos y en general de todos los gobiernos que han tenido acceso a esta información. Y esto es así. Incluso uno ya sabe que se ha desarrollado lo que se llama el Proyecto Dove. El Proyecto Dove precisamente es un proyecto que unió al gobierno de Estados Unidos junto a Hollywood para desinformar a la población respecto del fenómeno OVNI que comenzó en 1947, como lo señalamos. Mira, de ese Proyecto Dove precisamente surgen las primeras películas de extraterrestres, por ejemplo, el día en que se paralizó la Tierra de 1951 y un poco después encuentros cercanos del tercer tipo que son de alguna forma la manera de ir familiarizando a la gente sobre este fenómeno que, bueno, que marca la historia y que también marca todo lo que es el periodo del Antropoceno. Acuérdate que este dominio del hombre sobre el clima comienza también en 1947 en un ascenso dramático. Entonces, uno se tiene que remontar un poco a eso. Y para ser muy concreto, sí, se ha vivido en un ocultamiento de esta información. Qué importante lo que nos señalas, Cristian, porque cuando volvemos a revisar esta noticia, avistamientos que formaban parte de los archivos de la CIA de los años 40 y 50 del siglo pasado, podemos hacer coincidir y cruzar esos datos con este ejercicio de la ficción hollywoodense, ¿no? Son en décadas parecidas cuando el cine se empieza a hacer cargo del tema. Efectivamente. Empieza una obsesión con el fenómeno ovni. Efectivamente. Y la gente comienza a familiarizarse con estas películas. Bueno, y quizá para que no sea tan impactante. Ahora, la pregunta inicial. ¿Estamos preparados? ¿Tú crees que estamos preparados para hacer contacto extraterrestre, Ignacio? Como humanidad me refiero, como pueblo. Pregunta, porque cuando uno revisa la ficción, a veces se ejercita la paranoia, se ejercita el caos en función de algo que quizás podría ser mucho más simple, ¿no? Digo, ¿es la reflexión básica y simple de decir, somos los únicos en todo el universo? A mí me parecería que no. A pesar de que la ciencia, como lo hemos aprendido en este mismo programa, ha sido incapaz de demostrar vida en los planetas cercanos. Entonces, el capítulo hoy día no es de ciencia en ese sentido, es de ufología. Así que los científicos no tienen mucho que decir a este respecto. Pero sí nosotros. Y sí un poco recordar el episodio de Roswell. Porque ese episodio que marcó la historia, que quedó en un velo de duda, porque ese 5 de julio de 1947, cuando cae el objeto volador a la Tierra. Según lo que uno sabe, bueno, se publicó oficialmente en un periódico de Estados Unidos, en el Daily Roswell. Pero a los dos días llegó el gobierno y comenzó a desmentir y a aplicar esta política del silencio completamente. ¿Quién fue Philip Corso? Claro, Philip Corso. Mira, todos los restos de esta nave con los alienígenas iban según los antecedentes. Seis alienígenas adentro de la nave y uno sobrevivió. Bueno, todo eso se trasladó al Área 51, que es la base secreta de Estados Unidos, donde se ha trabajado con toda esta tecnología extraterrestre según la ufología. Dentro del Área 51, trabajaba precisamente un miembro del ejército que se llamaba Phil Corso. Phil Corso es muy importante porque después de toda su experiencia, publicó uno de los libros claves de la ufología, que como todo el mundo lo conoce, es el llamado libro El Día Después de Roswell, que lo vemos aquí en pantalla. Ahí está. Donde él narra su experiencia entrando en uno de los hangares del Área 51, abriendo un cajón y según lo que él cuenta, él vio los restos de unos alienígenas grises muertos ahí. El testimonio de este coronel retirado marca entonces un antes y un después en esta historia que empezamos a narrar. Por supuesto, y cuando uno lee el libro, los detalles con que va narrando, claro, son propios, bueno, son propios de una persona que aparentemente, según todos los testimonios, vivió esto. Ahora, es muy importante decir una cosa porque nosotros tenemos afortunadamente un documento de un extraterrestre que habría sido el que sobrevivió. Y ojo, son muy pocos los documentos de alguna forma con cierta, digamos, credibilidad para sostener lo que vamos a ir sosteniendo, que es esta conspiración para ocultarlo, pero tenemos este, aquí está. Este es un documento que se filtró y que vendría a ser el gris que sobrevivió al incidente de Roswell en 1947. 47 es lo poco que hay, pero es lo que hay. Para que todo el mundo lo conozca, si hay extraterrestres, son así. Al menos esto que es una de las especies. Ahora, uno tiene que decir otra cosa, porque cuando se establece, digamos, uno comienza a analizar todo esto, y uno habla de conspiración, claro que sí, pues, porque al menos lo que uno sabe es que, y por los antecedentes, que claro, hay más de una especie con la cual se ha hecho contacto según las declaraciones que vamos a ir viendo. Pero dentro de estas que se ha hecho contacto, al menos se sabe de una especie que es sumamente hostil contra el ser humano, que nos busca el bien del ser humano, que es más, abduce a seres humanos y animales para la experimentación de ellos. Entonces, uno tiene que tener ojo respecto de esto, sobre todo ahora que se están abriendo estos archivos de la CIA. Y decir una cosa, que en estos más de 60 años que han pasado desde aquel incidente, mira, el año pasado, hace unos meses, la CIA declaró, y el FBI declararon, ambas instituciones, que la mayoría de los objetos voladores no identificados eran de autoría y construidos por los Estados Unidos. Eso lo señalaron hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, ¿ya? Pero ahora viene a desclasificar que evidentemente hay algunos objetos voladores no identificados que no responden a ninguna explicación derivada de ellos mismos. O sea, son seres quizá de otras dimensiones. Propiamente alienígenas. Propiamente alienígenas en ese sentido. Quedo, quedo bastante inquieto con este libro del coronel retirado, Philip Corso, ¿no? El personaje, entiendo, trabajaba en un proyecto secreto del gobierno norteamericano. Entendiendo este libro, ¿no? ¿Cuáles son un poco las teorías de lo que él ve? O más bien, lo empírico de lo que él ve. O las acusaciones, lo que él revela en torno a este proyecto secreto. ¿Qué es lo que desnuda a Philip Corso? Sí, él desnuda primero que observó con sus propios ojos a los extraterrestres muertos. Eso lo señala. Información secreta. Información secreta y absolutamente confidencial. Confidencial. Que él saca a la luz en este libro. Efectivamente. Otra cosa también que señala que debido a, bueno, a la tecnología que descubrieron, comenzaron a desarrollar, por ejemplo, la fibra óptica. Comenzaron a desarrollar el Kevlar, el circuito integrado y el láser. Es decir, esos cuatro superinventos tecnológicos, según Phil Corso, los extrajo a Estados Unidos de la nave alienígena y de la tecnología que tenía, al menos, en esa nave. Entonces, eso es otro dato concreto. Y claro, desde que se desarrolla el Kevlar, el circuito integrado, el láser, comienza un despegue tecnológico de Estados Unidos que prácticamente es como haber descubierto la escritura nuevamente. Increíble. Porque estamos hablando de elementos que cruzan la vida tecnológica, doméstica, científica, industrial, hoy, en muchísimos aspectos. Efectivamente. Y bueno, y muchos otros datos respecto de esto, que uno lo puede, incluso ahora el libro uno lo puede bajar por la internet, afortunadamente, uno lo puede leer. Antes era un libro muy privado, muy secreto, muy oculto. Pero bueno, se han ido desclasificando estos archivos poco a poco. También él cuenta, en una ocasión, que, bueno, que una nave bajó y que fueron a visitar la nave, bueno, fueron a ver dónde había bajado la nave. Porque la captaron por un radar. Y ahí, uno de los jefes de Phil Corso habría tenido contacto con una de estas especies. Es decir, y claro, incluso narra, ahora me acuerdo, que cuando se va a ir la nave, le dicen, por favor, apaga el radar para poder salir sin ningún problema. La nave espacial, digamos, este objeto. Entonces, el año del contacto para los Estados Unidos fue en 1947. Y así como fue en 1947 el contacto en las sombras, públicamente comenzó, bueno, la desinformación. ¿Cómo lo relata Corso? Porque esto, claro, raya inmediatamente con la ciencia ficción, pero su testimonio es fidedigno. Es el testimonio de un teniente que trabajó en el área 51. Y claro...